Hola amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este amplificador marca Pyramid de los Gold Series Está en muy buenas condiciones estéticas y en excelentes condiciones funcionales Un poquito polvoso por los años, pero la verdad es que toda la pintura, los logotipos, etc. están en buenas condiciones Todavía trae sus terminales originales para hacer la conexión de las bocinas Ahí tenemos conectadas el par de bocinas y la entrada de audio directamente desde esta tablet Vamos a probarla a ver que tal funciona, ahí la tenemos ya conectada a la tablet, ponemos play acá ¡Suscríbete al canal! Ahí está funcionando en excelentes condiciones Otra de las cosas buenas de esta fuente, de este amplificador, pues es que lo pueden utilizar normal, con dos bocinas Les da 75 watts de salida por cada canal, 150 en total, o la pueden puentear La pueden utilizar puenteada, aquí está el switch, ahí está bridge Ok, la pueden utilizar puenteada y entonces les va a dar los 150 watts de salida en un solo canal Ok, si le quieren poner un subwoofer, esta sería una excelente opción O dos medios o dos bocinas de 6x9, también les pueden funcionar Igualmente la conexión, pues es muy sencilla, clásica El rojo es el positivo fijo, el naranja es el remoto Y el negro es la tierra Ok, si tienen cualquier duda acerca de este producto Nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en los videos de YouTube O en la página de Facebook, les agradecemos mucho su visita Hasta luego O en la página de Facebook, les agradecemos mucho su visita